A banda derecha Pausa el juego Oh, que la puede poner con pierna izquierda Le puede pegar La tiene a Raph A Raph dentro del área Sigue habiendo peligro La tiene a Line A Line que la puede poner Ojo, que puede haber penalti Indica penalti colegiado Penalti a favor de la sociedad deportiva Logroñés Penalti Que realiza Indica Y ojo Que se le pueden poner las cosas muy complicadas Al conjunto Rojillo Si tiene que aparecer Iván Martínez Tiene que aparecer Ahora a Raph Que jugaba con a Line A Line Que intentaba Zafarse De Indica Que Indica Que pone la pierna Cae en la trampa Penalti clarísimo Y que lo va a disparar Y Manol Echeverría Con pierna derecha Bajo palos Iván Martínez El jugador El portero Nacido en Agreda El Soriano Desde la temporada 2018-2019 En las filas Del club Atlético Osasuna Promesas ¿Quién disparará? Nacido En Arroniz Navarro Y Manol Y Manol Que le pega Gol 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 De la Sociedad Deportiva Logroñés